Hola chicas, buenas noches, aquí doña Gregoria en vivo y en directo para dar una cosa maravillosa para mis suscriptoras y suscriptores. Vamos a ver, hoy vamos a hacer un trabajo muy especial. ¿Por qué es especial? Porque esto lo va a tener al desgraciado o a la desgraciada, ya te digo, se puede hacer con un plátano, más bien es para hombres, ¿no? Pero cuando eres del mismo sexo que eres gay, también lo puedes hacer, ¿eh? Pero solo para hombres, porque esto representa al miembro viril, ¿vale? Vamos, este tipo de trabajo, como vamos a utilizar blanquita, azulita, azúcar, no necesita lunas para nada, ¿vale? Sino simplemente la fe. Primeramente, yo he colocado una copa de agua, así, antes de realizar el trabajo. Bueno, puede ser un vaso de agua también, de agua normal y corriente. ¿Qué vamos a hacer con el platanito? Una cosa muy rica, porque esto nos va a desear sexualmente. Para eso ponemos la menta. Cortamos el bananico. Este trabajo es para una semana, ¿lo ves? Da lo mismo que el plátano sea verde, que sea amarillo, que sea del color que sea. Banano. Bueno, mientras sea banano, pues banano. Vamos a ver, vamos a sacarle un poquito a una de las partes, lo que es, esto es más viejo que es la resina. Así, ¿no? Vamos a sacarle lo que es la pulpita, ¿no? Del plátano, así. Bueno, después, en un papel, por ejemplo, yo he puesto el nombre de desgraciado. Bueno, esto es un nombre fricticio, ¿no? Siete veces. Y hacemos así. Lo vamos a hacer así, con un pergamino. Así, así, así. Las cosas, si se hace con fe, vienen rápidas. Después de hacer un pergaminito, intentamos hacer uno, dos y tres. Y, ¿qué hacemos? ¿Dónde hemos sacado esto del plátano? Que hay que brindarse las manos, coño. Encina. Que el miedo no valera nada. El miedo ni viene en burro. Así. Ponemos lo que nos ha sobrado del plátano. Y, a continuación, una cosa que no debe faltar, para despertar el apetito sexual, es ponerle azucarillo. Azúcar normal y corriente. Y si no tienen azúcar blanca, pues azúcar morena. Ya lo digo. Y después, para lo que es el sexo y todo eso, yo voy a utilizar esta hierba, esta hierba que es... Peepermint, que es menta, menta, poleo, lo que tenga. Esto va a despertar el apetito sexual, ¿vale? Miren. Cualquier, ¿vale? La de sobre, yo como no tenía fresca, pues tuve que utilizar la de sobre. Es muy fuerte. Sí, así me trajo. Sí, igual más... De estas que vienen en sobritos, porque yo suelo recolectarlas, pero estas son muy fuertes. Además, yo suelo comprar en hervorarios, ¿vale? Y después, a continuación, cerramos nuestro bananito. Así, tal cual. Lo hemos abierto, se cierra. Se cierra bien cerradito, ¿lo ves? Así tiene que quedar. Con el nombre del desgraciado, y si eres gay, hombre, lo puedes hacer para el desgraciado tuyo. Vamos a ver, esto se coloca... Yo lo suelo dejar en el mismo plato durante tres o cuatro días. Después se tira a la naturaleza. Y después de esos tres... Después de esos cuatro días, se espera la evolución del hombre, ¿vale? Esto es para temas sexuales. Pero la naturaleza puede ser donde no lo vea nadie. Donde no lo vea nadie, claro. No se entierra ni nada. O sea, yo, por ejemplo, después de cuatro días, que lo voy tocando así, para que el hombre nos atraiga. Se vea fulanito de tal, tú tienes que venir a mí. Yo debajo pongo la oración, pero la menta y la cascarilla va a actuar mentalmente sobre él, para que nos desee sexualmente en la cama, para que no seamos indiferentes, ¿vale? Y no esté con ninguna otra mujer. Y esto para personas que son gays, porque claro, las lesbianas no lo pueden hacer porque esto simboliza el pene, ¿vale? Y ustedes lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Ya me encontrarán, ya me encontrarán. Porque esto hay que hacer las cosas, señores, como tar y marca. Y así poco a poco vamos viendo cómo se van haciendo las cositas, como Dios manda, así. Lo dejamos cuatro días en alto, para que no se lo coman los bichos ni nada. Y después de los cuatro días, a la naturaleza donde nadie lo vea, ¿vale? No a la basura. Y después de los cuatro días, esperamos con fe y con voluntad, para que este cabrón desgraciado o novio nuestro, venga, ¿vale? Venga, un besito para todos y todas. Se despide doña Gregoria con todo el amor del mundo.